El comportamiento climático parece que no lo pueden predecir exactamente los científicos que estudian esta disciplina. Desde mediados del año anterior se anunció que el fenómeno del niño sería muy fuerte desde el mes de diciembre de 2014 y que arreciaría en el primer trimestre del año 2015, pero la realidad que estamos viviendo es otra. El director del IDEAM en Nariño y Putumayo, Ingeniero Carlos Yepes, explica el porqué. Efectivamente, el reporte de noviembre como antecedente con respecto al fenómeno del niño se dio a los continuos monitoreos que se hacen por las agencias internacionales y nos mostraban un calentamiento sobre el Pacífico que la anomalía nos hacía hacer la predicción climática de que tendríamos la presencia de fenómeno del niño. En este momento, con los monitoreos actuales, podemos considerar que esa anomalía ha bajado, ha descendido, lo que tenemos es la predicción climática de un fenómeno del niño débil. Esa es la proyección, esa es la información que estamos brindando. Sin embargo, las lluvias ya han descendido, si se tienen en cuenta los registros de los años anteriores. Se nota disminución considerable de las precipitaciones, fenómeno que comienza desde el mes de noviembre hasta enero y en febrero se sentirá más. El débil fenómeno del niño está en su etapa de madurez. Los fenómenos del niño tienen sus tres fases. La fase de inicio, que ya ha pasado, desarrollo, que pasó a final del año 2014 y en este momento estamos en la fase de madurez. En sus etapas de tres a cuatro meses, que es cuando se consolidan o se desarrollan los fenómenos, en este caso el niño, estamos, según los monitoreos, lo que nos está mostrando que la tendencia es hacer débil. La anomalía técnicamente de todas las herramientas tecnológicas que nos permiten formular o emitir estas informaciones nos muestran que efectivamente hay un calentamiento sobre la superficie, pero afortunadamente, digámoslo así, desde su condición es débil. Y lo que hace es que en este momento la información sea de que hay una anomalía de posible fenómeno, conservamos la alerta, pero una tendencia a debilitarse. El experto en climatología, Carlos Yepes, explica también por qué se producen las heladas en estos tiempos y que hacen mucho daño, especialmente a los agricultores del departamento, dejando pérdidas cuantiosas, especialmente en la exprovincia de Obando. Es una condición propicia de las épocas, consecuentemente a los inicios de años y julio, agosto y agosto. Más o menos, las condiciones normales, las condiciones de nubosidad, de poca humedad, de disminución en el viento en la superficie, es lo que se nos condicione para que se presenten estas heladas. Incluso, empíricamente, los agricultores llevan una estadística empírica y muy acertada con respecto, aunque el cambio climático es una realidad, eso los desconcerta un poquito más. Pero es marcado las épocas de inicio de año y marcado las épocas de menos nubosidad, que es julio y agosto, donde nosotros encontramos esas condiciones de baja de temperatura bajo esos metros sobre el nivel del mar. El director del IDEAM, Barnarín y Putumayo, ingeniero Carlos Yepes, hace un llamado a la comunidad a ahorrar el agua. Para nadie es nuevo que el vital líquido está escaseando de manera alarmante en todo el planeta.